Hola mis piratas, hoy estamos en este nuevo video después de ver la película Star Wars que menos que diseñarnos este robocito con la impresora 3D, primero con un programita y luego como estáis viendo aquí las imágenes imprimiendo con la impresora, a BB8, aquí os dejo unas imágenes como, pues nada, me entretuve pintándolo y haciéndolo a mi gusto, un saludo, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.